Debo empezar de la manera que nunca quisiera empezar mis mañanas. Debo empezar deseando que cada día sea sin tener que empezar así. Debo empezar deseando que el inicio del día en Colombia sea de alegría, de esperanza, no de dolor. Debo empezar entonces lamentando inmensamente como nuevo ministro de Defensa, pero sobre todo como colombiano, los tres soldados profesionales y el suboficial que fallecieron ayer, los siete heridos en nuestro helicóptero del ejército que al tomar tierra fue objeto de una carga explosiva que causó la muerte a estos cuatro héroes de la patria y heridas a siete miembros de las Fuerzas Armadas más. Esta es la clase de noticias que debemos erradicar, no porque no las demos, sino porque no existan. Mi deseo en este ministerio, mientras esté en él, es que la vida y Dios impidan que me acostumbre a estos hechos dolorosos y que todos los días ponga mi mejor esfuerzo para que al día siguiente no se repita. Va entonces mi saludo muy especial a los familiares de los fallecidos y a los heridos, mi mejor deseo porque se recuperen rápidamente en su salud, como afortunadamente así parece que va a ser. Bien, dicho esto, quiero agradecerles a los señores viceministros, a la señora jefe de gabinete, a ustedes, los amigos de los medios que me hayan querido acompañar en esta primera rueda de prensa, de muchas que espero tener con ustedes, donde podamos desde el ministerio darles toda la información que su oficio requiere y que la opinión pública en Colombia está acostumbrada a recibir. Serán informaciones de buena fe, objetivas, y que realmente les ayuden a hacer, como digo, bien su oficio. Lo primero que verán de este ministro es un lenguaje objetivo, un lenguaje basado en los hechos. Quien ayude a cruzar la Caracas a una ancianita será felicitado por mí como un gran acto humanitario. Quien ponga una carga de dinamita a una torre eléctrica será llamado terrorista. Sobre los hechos, con tranquilidad, pero describiéndolos tal y como lo hace la ley colombiana. Segundo, es muy importante que ustedes tengan la perspectiva o que compartan la perspectiva que yo tengo del país actual. A mi regreso de Washington he encontrado una opinión pública pesimista, desconfiada, desconfiada, agobiada, que por los hechos del día a día ha perdido un poco la perspectiva del gran país que hemos logrado construir en estos últimos años. Un país que pasó de ser la séptima economía de América Latina hace apenas 15 años o 20 a ser hoy entre la tercera y la cuarta en tamaño. Un país que tenía el 60% de su población en pobreza y que hoy ese porcentaje es el 27%. Un país que pasó de 2.500 dólares de ingreso a más de 8.500 dólares en apenas 15 años. Un país donde la tasa de homicidios era de 80 por 100 mil habitantes hace 15 años a una tasa que es hoy de 27, que si bien es inaceptablemente alta, es definitivamente en números la mitad de los muertos por homicidio que teníamos en el año 2000. ¿Cuántas miles de vidas de ciudadanos colombianos se han ahorrado por cuenta de una política exitosa de seguridad que empezó con este siglo y que se ha reforzado en el presente gobierno? Un país que tiene cobertura universal en salud, hoy la discusión es cuál es la calidad de ese servicio. Un país que ha mejorado en la cobertura y en la calidad de la educación. Ese país distinto, que tiene un presupuesto distinto en el Estado, el presupuesto público, que puede hacer carreteras, que puede hacer escuelas, que puede buscar la igualdad mejor entre los ciudadanos. Ese país ya no es un país donde debiera florecer la violencia política. Es un país más bien donde debiera florecer la política. La política que ha producido su cambio. El cambio en Colombia se ha dado sin las armas. La lucha armada en Colombia no es la que ha producido el cambio. Por lo tanto, la reflexión es estructural sobre si la violencia de las armas en la política conduce a buen puerto. La historia reciente nos ha demostrado que no. En tercer lugar, voy a tener varios principios que seguiré. El primero, romano, él, que aconsejaba a todos los que queremos la paz, prepararse bien para la guerra. Ese será un principio que no es nuevo en este ministerio, que lo aplicó bien Juan Carlos Pinzón y que yo seguiré. El segundo es griego. No hay que temerle a la estrategia del enemigo, sino a los propios errores. Vamos a afinar nuestra política, nuestra estrategia, nuestra táctica, nuestro plan de guerra. Errores que cada vez se cometan menos en el campo de batalla, en la política o en la manera como se comunica internamente o a la opinión pública colombiana. En tercer lugar, mientras yo esté aquí, no puede haber persona o unidad que no tenga una misión que sea medible y conocida. El gobierno quiere ver a sus fuerzas desplegadas, activas, en las carreteras, en las calles, menos en las oficinas. Y este es deseo también de los comandantes con quienes he hablado de este asunto. En cuarto lugar, el presupuesto de defensa debe ser consecuencia de nuestra estrategia y no al contrario. Estamos en un momento crucial donde es necesario que esa estrategia esté bien atendida desde el punto de vista presupuestario. En quinto lugar, vamos a hablar más de futuro. Desde este sector vamos a darle al país noticia sobre cuál es el aporte de nuestras fuerzas a los jóvenes de Colombia, al futuro de Colombia, a las zonas donde esperemos llegará pronto la paz. ¿Cuáles son las consecuencias de la paz? hemos hablado suficiente de pasado en este país. Vamos a seguir defendiendo un pasado glorioso para las fuerzas, pero vamos a hablar más de futuro. Y por último, he llegado aquí para hacer la política y espero que las fuerzas, sus oficiales, no hagan la política. Así como yo no haré las operaciones ni los operativos, espero de ellos que no hagan la política. Desde la política defenderé a las fuerzas, con todo mi conocimiento, con toda la fuerza, con toda la capacidad para que puedan nuestras fuerzas dedicarse a su oficio asépticamente, profesionalmente, sin que se dejen usar, influir malintencionadamente por la política, sobre todo la política electoral. He tenido durante toda mi vida contacto con las fuerzas militares y la policía. Desde la Cancillería, hace 35 años. Conozco su evolución. Conozco su renacer desde el año 99. Conozco su osadía, valentía, heroísmo de este siglo XXI. Conozco su fortalecimiento, presupuestal en el cual participé directamente desde el sector privado. Y les quiero confesar que lo que he encontrado en el empalme es algo maravilloso. En primer lugar, un reconocimiento inmenso a Juan Carlos Pinzón. Por donde paso, deja Juan Carlos una huella de liderazgo, de modernidad, de capacidad, de convicción, de moral. Eso habla muy bien de mi antecesor. Pero amigos, por donde paso, encuentro una institución poderosa, moderna, reformada, en su inmensa mayoría transparente, con oficiales, soldados, policías, infantes, que son profesionales, profesionales de su oficio, profesionales en su amor a Colombia. Por donde paso, veo unas fuerzas que son educadas en su inmensa mayoría, que saben su oficio y que están listas para defender al país de las distintas amenazas. Por eso, entonces, cierro para que ustedes tengan la oportunidad de preguntarme, ponerme en el asador, diciendo que es para mí el más grande honor de mi vida poder coordinar estas Fuerzas Armadas de Colombia. Estoy aquí para el oficio más difícil que tiene un ministro de Defensa, tratar de terminar una guerra y tratar de terminarla para bien del futuro de los jóvenes de Colombia. Haré ese esfuerzo, pero estoy también listo para que si no se da la paz por medio de la negociación política en lo que he creído toda mi vida, en lo que han creído todos los gobiernos desde que empecé mi carrera en el año 78, si eso no se diera, también estaré listo para que este sea el periodo más victorioso de la guerra por parte de nuestras Fuerzas Militares. Soy hombre de paz, pero sobre todo soy amante de Colombia y de su democracia y desde aquí defenderé las tres cosas, la paz, la democracia y a mi patria. Muchas gracias. Entonces, ¿cómo organizaste? Bueno, la primera está Daniela Morales de Blue Radio. Ministro, ministro, buenos días, mucho gusto, Daniela Morales, periodista de Blue. Quiero preguntarle dos cosas. La primera es si usted considera después de todo el barrido que usted ha hecho que las Fuerzas Militares de pronto han bajado la guardia. El presidente Juan Manuel Santos lo dijo hace algunos días después de lo que ocurrió en Cauca con los 11 militares fallecidos. Y la segunda pregunta es si después de lo que ocurrió ayer en el campo minado en Teorama Norte de Santander, si hubo un error en el momento de aterrizar. ¿Qué le dicen a usted las investigaciones? Empiezo por lo segundo. Estamos investigando con toda celeridad y profundidad cómo fue el hecho de que hubiese en un helipuerto un artefacto explosivo. Si era un artefacto explosivo que estaba ahí hace mucho rato, que fue solamente activado o por el contacto o a distancia. O si fue subrepticiamente colocado en horas anteriores a su aterrizaje. En eso están tanto el comandante del ejército, el general Lasprilla, como el general intendente general de las fuerzas militares. De manera que en eso tendremos noticia muy rápidamente. Vuelvo y digo, uno de mis acuerdos con los señores comandantes ha sido revisar todo aquello que signifique riesgo de error. En esas estamos afinando los detalles y los protocolos. Segundo, no tengo duda en contestarle. Yo encuentro unas Fuerzas Armadas alistadas. Están con toda la capacidad. Están con toda la presencia. Creo que a partir de estos días de esta semana, tal vez de ayer, vamos a ver más fuerza pública físicamente en las calles, en los campos, en las carreteras. Más activamente. El presidente me ha instruido y yo soy de ese mismo pensamiento, que haya más presencia física y menos escritorios llenando papel. Lo que encuentro es una fuerza pública con moral, pero sobre todo con un elemento que es el más difícil de conseguir y es el más difícil de cuidar, que es el prestigio. Sin duda, nuestras fuerzas tienen en la opinión pública un sitio ganado en el corazón. Son fuerzas que se ven bien por la opinión pública, fuerzas respetadas por la ciudadanía y fuerzas respetadas por aquellos que quieren violar la ley. La segunda pregunta es de Alexei Castaño de Caracol Radio. Ministro, buenos días. Lo escuché a la audiencia de Caracol Radio para hacerle dos preguntas básicamente. ¿Va a haber cambios en la cúpula militar con su entrada al Ministerio de Defensa? Pregunta número uno. Pregunta número dos. En Caracol Radio varios analistas en el programa Hora 20 hablaban de la necesidad de desescalar el conflicto. ¿Este tema cómo se va a manejar con su ministerio? ¿Se va a desescalar el conflicto? ¿Se va a seguir negociando en medio de la guerra? ¿O qué se ha pensado al respecto? Lo primero, durante toda mi carrera he sido enemigo de la tierra arrasada donde uno llega. Porque siempre los equipos hay la intención de los antecesores de escoger a la mejor gente según su propio criterio. Entonces, eso lo voy a aplicar igualmente en el ministerio, no sólo en mi círculo más cercano civil, sino también en los señores comandantes de policía y de fuerzas militares. Nos tomaremos un tiempo para hacer las acomodaciones que sean más convenientes para esta nueva etapa, pero sin afán y sin perturbación. en segundo lugar, las instrucciones del presidente fueron muy claras ayer en mi posesión. Hay que mantener las actividades de defensa de la población colombiana en todo el territorio nacional. Hay que mantener la doble vía de la negociación en la mesa y del respeto por la ley en todo el territorio de Colombia. entonces esas instrucciones tan renovadas, tan frescas, pues no están en cuestión. Ahora bien, también quiero decir el cese al fuego bilateral acordado en la agenda inicial será acordado cuando sea definitivo, cuando sea el final de la negociación, cuando tengamos toda la capacidad para verificarlo, hacerlo seguro y que todo el mundo tenga la certeza de que vamos hacia el desarme y la desmovilización y de ahí a la reintegración de los combatientes. De ahí para adelante, si la guerrilla quiere decretar unilateralmente otra vez el desescalamiento del conflicto, eso será bienvenido. Pero por supuesto de nuestro lado la actividad de la fuerza pública será permanente, dinámica y creciente. Ministro, muy buenos días. Ministro, en directo, Colombia en estos momentos, los colombianos vienen con preocupación lo que está ocurriendo, Puerto Concordia acaba de quedarse sin luz por un ataque, Tumaco acaba de pasar de un ataque atentado, ¿cómo darles tranquilidad a los colombianos? Usted que lo está viendo ahorita en directo, para que estén tranquilos, digan, sientan que no, de pronto va a haber más presencia, que usted decía, tranquilidad a los colombianos, ¿cómo decirles? Sí, sin duda estos hechos que han afectado la tranquilidad de varias zonas del país producen preocupación en la opinión pública y producen preocupación porque generan daño a la opinión pública, daño a la ciudadanía. Acabamos de restablecer el servicio eléctrico en Tumaco, se evitó un atentado contra la línea eléctrica en la Guajira, pero hay otros municipios que han sufrido de ese acto terrorista que significa dejar sin luz a la población de algún sitio de Colombia. La fuerza pública se ha especializado en responder muy rápidamente. Ustedes se dan cuenta de las cosas que suceden, pero no de las cosas que evitamos, que son muchas. La reparación de los oleoductos ya se volvió cuestión de horas, sin embargo, los daños al medio ambiente que producen esas voladuras son infinitamente mayores que los daños que le produce una voladura al presupuesto nacional. Lo que hacen las voladuras de los oleoductos es afectar a los jóvenes del futuro de Colombia porque el oleoducto se repara en horas. Y lo mismo las torres. Antes nos demorábamos una semana para arreglarlas. Últimamente es un problema de un día máximo. Pero ese no es el punto. Capacidad de reparar daño tenemos. Lo que no queremos ver es el daño. Ese daño es grave para la opinión que no entiende cómo esos mismos que ponen las cargas explosivas contra sus intereses de luz eléctrica o de medio ambiente son los que van a prometer un futuro mejor para el país en la política. Es un autodaño el que se hacen los que ponen los artefactos explosivos. Eso no lo han podido entender. Pero a la opinión pública hay que darle desde aquí el parte de tranquilidad. Estamos en un momento de ataque de las FARC hacia objetivos del Estado que afectan a civiles. No son ataques que pongan en peligro nuestra estabilidad o ataques que pongan en peligro al Estado colombiano o a la democracia pero sí ponen en peligro el proceso de paz. Porque la opinión pública es incapaz de comprender que ese mismo esa misma voluntad de paz manifestada en La Habana sea la misma voluntad de paz de un artefacto explosivo o un acto terrorista. Ministro, buenos días. No te veo. La FM acaba de revelar que en las próximas horas la fiscal imputará a 100 miembros de las FARC entre eso su cúpula por delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y violación de derechos humanos. ¿Cuál es su opinión? Tengo precisamente una reunión con el señor vicefiscal en los próximos minutos para recibir una información que me dé exactamente la idea de cuál es el tamaño de esa decisión, cuáles son sus implicaciones desde el punto de vista legal. Lo único que me parece a mí que debo en este momento decir es que toda acción de la justicia colombiana, incluida esa, nos hace más posible la seguridad jurídica en la aplicación de procedimientos excepcionales de justicia o de justicia transicional. Es necesaria la acción judicial en Colombia para que lo que acordemos, si es que se acuerda en justicia transicional, tenga seguridad en el futuro y podamos ver después de firmados los acuerdos, si es que finalmente se firman como lo deseo, seguridad y certeza en las decisiones que allí se tomen y no reapertura de casos y eventos y hechos años después de haber firmado la paz. Cuando tenga detalles sobre lo que me informa la Fiscalía, yo se los haré sabio. Ministro, buenos días, bienvenido. Para nadie es un secreto que hay mucho escepticismo por parte de las fuerzas militares frente al proceso de paz que se adelanta en La Habana, Cuba. ¿Cómo pretende usted cambiar esa mentalidad y darles además un parte de tranquilidad de que las FARC no van a tener más garantías que ellos? Mire, las Fuerzas Armadas de Colombia se parecen mucho a los colombianos, son de la esencia de los colombianos, del pueblo colombiano. El pueblo colombiano está escéptico sobre el proceso de paz, ¿cómo no lo iban a estar las Fuerzas Armadas? Pero una cosa es estar escéptico y otra, no desear que el proceso salga bien y yo lo que he encontrado es que aquí el deseo de esta institución es que ese proceso salga bien. ¿Por qué somos escépticos? ¿Por qué los colombianos sentimos que no se avanza? Pues yo creo que precisamente por los actos de violencia que han surgido en medio de la negociación. la regla del juego era esa pero las FARC no han entendido que era su oportunidad de prestigiar el proceso de paz y no de deteriorar su prestigio. Cada vez que hay un acto de violencia contra la sociedad colombiana se pierde un combustible de apoyo al proceso de paz. En cuanto a nuestras fuerzas específicamente el presidente ha dado unas líneas rojas que no hemos cruzado. Yo estuve en esa mesa sentado año y medio. Líneas rojas que tienen que ver con la estructura del Estado con el modelo económico con la capacidad de nuestras fuerzas en la transición y en el posconflicto con la cantidad de justicia y procesos excepcionales que deben aplicarse simétricamente a quienes se acojan al proceso de paz y a miembros de la fuerza pública que estén subyúdice. Esas son líneas que no se han cruzado ni se van a cruzar. Y que deben dar certeza jurídica a los miembros de las fuerzas. Pero el optimismo sobre el proceso de paz lo deben dar los hechos de optimismo que provengan de la contraparte. Pregunta Juan Luis Martínez de la Comisión. Ministro, buenos días. Aquí está. Quisiera saber o poder entender lo que dijo ayer el presidente en su posición. ¿Cómo va a ser usted el hombre que va a tener discursos de paz en medio de la guerra siendo el ministro de la defensa? ¿Cómo entender eso? En una etapa en que está muy cruda esta reactivación de la guerrilla en muchas zonas del país. Y segundo, quisiera saber cómo le va a llamar usted a las personas responsables del ataque ayer al helicóptero del ejército en Teorama. Bueno, en primer lugar, los ataques que sean violatorios del derecho internacional humanitario son producidos por agentes violadores del derecho internacional humanitario y así los llamamos en el comunicado de ayer. Vuelvo a decir, se llamarán las personas por los nombres que la ley colombiana les da de acuerdo con su conducta. Eso en términos generales. Lo primero que me has dicho era qué? ¿Cómo entender? Ah, sí. Mire, la paz se ha intentado por la vía negociada en Colombia siempre, desde que hay violencia. Desde Alberto Lleras Camargo para acá. todos los gobiernos han llegado a la conclusión más tarde o más temprano de que es necesario terminar el conflicto de Mariana Negociar. Yo he participado de esa historia en tres, en el gobierno Betancur, en el gobierno Pastrana y en el gobierno Santos. En esta oportunidad me parece inexorable la negociación política porque el mundo cambió y ya la lucha armada no tiene espacio en ninguna parte, tal vez Corea del Norte. Segundo, porque Colombia cambió y es distinta a las Colombia desde 1960, 1984 y de 1998. Es un país más próspero con una población en clase media, con una democracia que funciona mejor, llena de defectos, pero que funciona mejor. Y, por supuesto, las capacidades de ese Estado y su presupuesto y su capacidad técnica y política es mucho mejor, con lo cual nos hemos localizado muy bien en el liderazgo internacional regional. Entonces, yo creo que el tema de negociación de paz es una salida inexorable para la guerrilla. Pero al mismo tiempo creo que es bueno recordarnos y recordarle a la contraparte que el Estado colombiano hoy tiene plena superioridad militar y ayudarles a llegar a la conclusión de esa inexorabilidad. Entonces, poder hablar de que es necesaria la negociación de paz y que es necesario tener una política que enfrente todas las amenazas de inseguridad del país es un hecho que son dos hechos que son compatibles. Y eso es lo que voy a ejercer. A mí me ha dado el presidente de la República la responsabilidad de coordinar los esfuerzos de protección de los ciudadanos de las distintas amenazas que no son solo la guerrilla. Mi segundo candidato más importante en materia de amenaza a la población es el crimen organizado en todas sus manifestaciones. Es sugerido por dentro de la discusión táctica de las fuerzas que volvamos a tomar el crimen organizado como un solo bloque no como varios. Bacrim y crimen organizado es una sola cosa. Minería ilegal y crimen organizado es una sola cosa. Extorsión y crimen organizado es una sola cosa. Tráfico de personas y crimen organizado es una sola cosa. Cultivos ilícitos y crimen organizado es una sola cosa. Entonces, vamos a concentrar más fuerza política y operativa sobre el crimen organizado que para mi gusto es el gran causante o por lo menos mayoritariamente de la inseguridad ciudadana. Entonces, claro, a lo que usted me pregunta, se pueden hacer las dos cosas. La convicción de que apoyar la negociación es conveniente para el país, pero mantener a los ciudadanos bajo la protección del Estado y con la convicción de que el Estado efectivamente es capaz de garantizar sus derechos. Bueno, ministro, me responde un poco la pregunta que le iba a hacer y respecto a esta misma situación de seguridad ciudadana, antes de que las FARC levantaran el cese que tenían, el ministro anterior había dicho que justamente la seguridad ciudadana era uno de los grandes retos. Usted ahora que está a la cabeza del ministerio, ¿cuál cree que es el reto más grande que reciben en este día y cómo los va a afrontar? Sin duda el de seguridad ciudadana, sin duda. Tenemos varias cosas que confluyen. En primer lugar, la mejoría de la seguridad en general hace más visibles los hechos particulares que atentan contra la seguridad ciudadana. Segundo, la confluencia de crimen organizado en esa inseguridad ciudadana que es un fenómeno nuevo, eso no estaba así hace diez años o seis. Y en tercer lugar, la necesidad de que en las zonas donde ya hay una especie de posconflicto, si usted cree, aunque eso debería llamarse distinto, pero los grandes centros urbanos colombianos están hoy bajo las amenazas de los grandes centros urbanos del mundo, porque son centros urbanos modernos, porque son centros urbanos con dinámica económica donde florece el crimen organizado. Entonces, hay que volver a mirar la estrategia para enfrentar esos problemas de seguridad ciudadana. Yo sí quiero que nuestra policía esté más cerca de los ciudadanos en esa materia. Ya me he reunido dos veces con la oficialidad de la policía y con el director. Vamos a transformar la relación entre el policía y el ciudadano. Vamos a usar todas las instituciones que la ciudadanía tiene a su disposición para que la policía se acerque a ellas. Por ejemplo, las juntas de los condominios, de los edificios, en las zonas urbanas, eso es un alto porcentaje de la población. Vamos a ir allí a visitarlos, a ponernos a la orden, a averiguar qué amenazas de seguridad tienen y poder actuar en consecuencia en el mundo real del día a día del ciudadano, sin, por supuesto, mencionar los sistemas de transporte masivo que han tenido, como usted lo sabe, graves problemas en eso. De manera que, efectivamente, yo espero poder hacer un gran esfuerzo en seguridad ciudadana. Vamos a rebajar la tasa de homicidios, 27 por cada 100 mil es un gran logro comparado con 80, pero estamos mal con respecto a los promedios internacionales. Vamos a bajar ese porcentaje, vamos a proteger más vidas de colombianos. Los índices de hurto tienen que bajar, los homicidios consecuencia del hurto tienen que bajar. En fin, ahí hay un gran universo que me parece que es reclamado por la ciudadanía colombiana y vamos a ponerle todo, todo el esfuerzo a tratar de mejorar en todos esos indicadores. Ministro, buenos días y bienvenido. Bueno, usted viene de ser negociador en La Habana. Así las cosas… Vengo de Washington primero. Bueno, pero de allá también. ¿Qué deben esperar las FARC concretamente de usted y qué podemos esperar nosotros en el país de usted? La primera y la segunda es cuál es su perspectiva personal frente a la paz. ¿Habrá un acuerdo o no? ¿Qué intención vio usted en la mesa de negociaciones de parte de toda esta gente que hace parte también del equipo negociador de la guerrilla? Mire, las FARC como cualquier otro grupo que esté ilegalmente tratando de destruir el Estado colombiano, atacar a la sociedad colombiana, encontrará en mí el más firme opositor, el más firme opositor. Mi deber es proteger a la ciudadanía colombiana de todas las amenazas, esa y el crimen organizado. Segundo, las FARC y el ELN encontrarán en mí el mayor aliado si toman la decisión realmente de hacer políticas sin armas y reintegrarse a la sociedad civil. Yo los conozco bien, no de ahora, de años, los conozco en detalle y ellos a mí. Saben que tendrán el más duro interlocutor en la guerra, pero que tendrán el más sincero y transparente aliado en la paz. La decisión no es mía, es de ellos. Pregunta, ¿quién que de eso en el que? Buenos días, ministro. Tenía dos preguntas. La primera, diversos analistas han alertado de una posible alianza entre las FARC y el ELN para realizar atentados. Yo quería preguntarle si desde el Ministerio de Defensa se tiene constancia de esto y si eso puede llegar a cambiar en cierta manera la estrategia de defensa. Y la segunda pregunta es sobre la expansión de las BACRIM. La Defensoría del Pueblo alertaba de que al menos en 23 departamentos de Colombia están muy presentes y yo quería preguntarle si se ve desde el Ministerio de Defensa esto como un posible resurgimiento de la violencia paramilitar toda vez que muchos exparamilitares integran ahora las BACRIM. Gracias. Pues mire, las informaciones a las que he podido yo tener acceso en estos días de empalme y antes ustedes mismos transmitían esas noticias y por dentro en la mesa de negociación es que, pues claro que en ciertas regiones del país hay una íntima relación entre las FARC y el ELN. En otras hay confrontación o hubo confrontación. Pero más allá de eso lo que yo creo que es importante es nuevamente insistir en que el ELN debía rápidamente subirse a este Tren de la Paz. No lo ha hecho. No lo ha hecho. Estamos en inmensos esfuerzos porque eso sea así. De manera que yo espero que esa decisión de poder sumarse a la negociación se dé, se dé pronto y se dé de buena fe. Lo segundo era BACRIM. Ya me oyó usted decir mientras yo esté aquí consideraría a las BACRIM como parte del crimen organizado que son. A las más grandes, a las tres más grandes y a las regionales. Vamos a perseguirlos como se persigue al crimen organizado y en eso Colombia sabe cómo hacerlo. Tiene una policía capaz de hacerlo, una inteligencia capaz de hacerlo, unas fuerzas militares que son capaces de perseguirlos y una movilidad y conectividad internacional que hacen que sea posible derrotarlos. Entonces, las BACRIM no van a ser vistas como unos hechos aislados de violencia. No. Son crimen organizado que atentan contra el Estado de Derecho y vamos a ponerle toda la fuerza tranquila del Estado en su persecución. Pregunta Mariana Volán de los Derechos y se prepara Mario Romero de la Junta de Derecho. Ministro, buenos días, bienvenido. Quería hacerle dos preguntas. La primera es, el gobierno ha venido insistiendo sobre el debilitamiento de las FARC, las FARC se estaban debilitando. Sin embargo, varios sectores empiezan a ver frente a los ataques y la escalada terrorista que se ha venido cometiendo que se está ocurriendo a lo contrario, que se está fortaleciendo. Primero eso. Y lo segundo, frente a lo que había dicho el senador Roy Barreras de que los colombianos tendrían el derecho de votar sobre si sería conveniente un cese unilateral bilateral al fuego en el próximo mes de octubre. ¿Piensa usted que sería bueno que los colombianos opinaran y participaran en temas como este en la mesa de negociaciones? Empecemos por lo segundo. El presidente en un acto político que hay que reconocerle. Se ha comprometido a la ratificación de los acuerdos y se han buscado, explorado varias posibilidades para ello. Varias posibilidades que no signifiquen un revolcón institucional en el sentido de generar incertidumbre, sino procedimientos que simplemente le lleguen al corazón de los colombianos preguntando si este paquete X que se ha negociado para la paz les es aceptable o no. Ahí estamos. Yo no tengo mayores opiniones sobre nuevas propuestas o nuevos procedimientos. Estoy comprometido con la propuesta inicial del presidente de que se ratifique lo que se acuerde. Y lo primero... Sí, pues mire, hacen... Las FARC tienen un poder más que proporcional a su propia realidad, que es el poder de atemorizar. Eso que están haciendo es atemorizando a la gente. Por lo tanto, son actos de terror. Sin duda. Que repito, en lo que toca a la infraestructura petrolera, generan más daño en el medio ambiente que en el presupuesto. Y en lo que toca a la electricidad, siempre afectan a los más pobres. Yo no creo que eso sea fortaleza. Cuando usted, para hacerse oír, tiene que dañar el medio ambiente o afectar a los más pobres, no necesariamente usted es el más fuerte. Yo creo que eso es lo que está pasando. Yo creo que es necesario que por la vía de la negociación política terminemos esta discusión de si las armas dan felicidad o no, que las FARC creen que todavía dan felicidad y los colombianos creemos que no. Y que hagan todos los esfuerzos desde la política. Este es un país que ha transformado su manera de ver las ideas de los demás. Caben todas. Que vengan a la política. Nos convenzan de que sus propuestas son las mejores. Por el momento, las propuestas medioambientales y eléctricas creo que no son las mejores. Pregunta Mario Romero de la Secretaría del Ejército y se prepara Eduardo San Luis de Nuevo Cilio. Señor ministro, muy buenos días. La pregunta va encaminada. ¿Cómo se va a fortalecer esa estrategia para seguir vinculando a la sociedad, a los colombianos, a la seguridad, especialmente a la red de cooperantes, el pago de recompensas y específicamente también cómo se fortalecen esos procesos de desmovilización que tanto bien le han hecho al país y han permitido el regreso de miles de jóvenes a la vida civil? Pues mire, vuelvo a empezar por lo segundo. Lo que se ha hecho en Colombia en materia de reintegración es ejemplo mundial. Yo vi como embajador la visita de los dos directores de la ACR que estuvieron en Estados Unidos, recibidos como héroes, como personas que tienen que ir a enseñar cómo se hace la reintegración. Hemos reintegrado más de 56 mil colombianos en la agencia. Eso quiere decir que tenemos una infraestructura que está lista para recibir la reintegración de los grupos que decidan hacer la paz y hacerla bien. Tenemos unos porcentajes de reincidencia que son bajos comparados mundialmente o incluso con nuestros propios porcentajes de reincidencia carcelaria. De manera que en la reintegración tenemos una digamos un activo que nos va a ser muy útil para el futuro. Segundo, vuelvo a decir uno de mis grandes orgullos pero al mismo tiempo de mis grandes retos es que prevalezca la favorabilidad que tienen estas instituciones con la opinión pública, con la sociedad colombiana y eso significa que todos los días hay que estar en contacto con la sociedad colombiana. yo espero viajar por todo el país todos los días que pueda para llevar ese mensaje de que las fuerzas la policía las fuerzas militares son de los colombianos ni siquiera son del gobierno son de los colombianos y preservar esa cercanía será a través de todos los de todos los medios posibles. Por dentro y esto les quiero compartir ayer arrancó una iniciativa mía que se llama carta del ministro que se envió a unos 200 mil miembros de la Policía Nacional Policías y Civiles y unos 260 mil miembros de las fuerzas militares soldados y civiles con el fin de establecer una relación entre directamente el despacho del ministro y quienes están en la operación el texto se los va a hacer llegar Olga inmediatamente yo espero poder producir esa clase de comunicaciones con los soldados y los policías de Colombia siquiera una vez al mes de aquí en adelante ese será uno de los métodos que vamos a usar para que haya una mejor comunicación interna y por supuesto a través de ustedes estaremos tramitando las noticias especialmente buenas que se produzcan en este sector Señor ministro buenos días bienvenido al ministro de la defensa nacional usted dice que el proceso de paz está en peligro ¿qué se espera que hagan las FARC para parar a los negociadores del gobierno nacional de la mesa en La Habana las FARC tienen misiles tierra-aire plata de narcotráfico plata de la minería ilegal siguen reclutando se siguen fortaleciendo y los campesinos son los más afectados con las extorsiones o las llamadas vacunas las FARC y el LN pueden ser derrotadas militarmente ¿y qué se espera de los empresarios a vida cuenta que usted tiene un vínculo muy estrecho con ellos en este proceso de paz y en esta guerra tan dura que hay en este momento en el campo especialmente? Esperate si me acuerdo de las 19 preguntas que acabo de hacer pues voy a empezar al contrario el sector privado ha sido siempre a diferencia de otros lugares del mundo como Centroamérica en Colombia ha sido siempre el primero en llegar a los procesos en este caso ha sido el gran causante de que tengamos una fuerza pública poderosa y una fuerza pública moderna reorganizada no será por falta de generosidad del sector privado que aquí no se llegue a la paz yo de eso lo tengo como una convicción desde hace muchos años pero al mismo tiempo el sector privado podrá tener en mí mientras sea ministro un interlocutor que pueda nuevamente reiterar el mensaje de que este es un gobierno que cree en la empresa privada que cree en la iniciativa empresarial que cree en la internacionalización de la economía colombiana que cree en la inversión como única fuente real de empleo sostenible de manera que ese tema del sector privado para mí está claro el proceso de paz no es que yo diga que esté en peligro inminente de desaparecer digo que el peligro que tiene el proceso de paz consiste no en que se le pongan plazos sino en que se le acabe el oxígeno de la opinión pública y el oxígeno de la opinión pública depende de la cantidad de agresión que la opinión pública reciba desde el lado de la contraparte hoy está pasando eso la opinión pública que debe apoyar el proceso está siendo agredida por las FARC y eso no se ha entendido en la en la delegación de las FARC en Cuba cada vez que agreden a la población colombiana hay unos colombianos que se echan para atrás del apoyo el proceso de paz eso es reversible si se toma la decisión de hacer realmente la paz y el país estaría listo para eso pero ante la agresión permanente a la sociedad pues es obvio el escepticismo vuelvo y repito yo espero que nuestra fuerza pública esté desplegada en todo el territorio nacional campesinos gente de las ciudades de los pequeños poblados de las veredas sienta que allí está su fuerza pública dándole seguridad dándole certeza y al mismo tiempo estaré aquí desde el despacho del ministerio de defensa haciendo todo lo que sea posible para que las negociaciones de paz sean exitosas Ministro Villegas felicitaciones y bienvenido al cargo ¿qué le dice hoy usted Luis Carlos Villegas ministro de defensa a Timochenko en primer lugar en segundo lugar ¿cómo va a ser ese cronograma del nuevo ministro en el tema de posconflicto? es decir ¿hoy usted se posesiona o se posesionó ayer? ¿cómo empieza esa transformación gradual de las fuerzas militares hacia o con miras a la firma al proceso posterior a la firma de la paz en términos de participación de misiones internacionales por ejemplo de las fuerzas militares en misiones de paz y se han denunciado nexos de la policía del ejército con las Bacrim ¿qué sabe el ministro sobre este tema y cómo se va a controlar esto de ser cierto? gracias ministro empecemos por lo que usted llama posconflicto déjenmelo ponerlo de este tamaño si llegásemos a firmar los acuerdos termina la parte fácil la parte difícil es su implementación implementar los acuerdos de paz es un reto de mayor calado aún que el de lograr un acuerdo político para terminar el conflicto porque consiste en construir un país del tamaño de varios países sumados de Centroamérica por donde ha pasado un tsunami llamado el conflicto y poner y poner ese país en los promedios de la Colombia urbana de hoy ese es el reto eso significa nuevas instituciones nuevo presupuesto una fuerza pública poderosa contrario a lo que piensan que como se acabó el conflicto la fuerza pública entonces ahora sí debe ser pequeñita y débil no una fuerza pública que garantice en ese nuevo país la seguridad entonces la idea del posconflicto que se da aquí como algo parecido al paraíso va a ser tan difícil o más que la propia negociación si es que llegamos al final de la negociación cosa que yo deseo yo quisiera ver en el posconflicto a los jóvenes colombianos cuál va a ser el papel de las universidades y de los jóvenes en esa construcción de esa Colombia nueva cuántos técnicos agrícolas nos van a proporcionar las universidades para estar allá cuántos ingenieros cuántos médicos cuántas especialistas en riego en carreteras en seguridad social la paz es para los jóvenes de Colombia el posconflicto es para los jóvenes de Colombia no es para los guerrilleros no es para los soldados ni para los funcionarios públicos es para los jóvenes que los jóvenes de Colombia tengan un país mejor que el que hemos tenido las tres últimas generaciones ese posconflicto no se construye sino dentro de un ambiente uno de reconciliación y dos de transformación de la manera como actual está con una noción de emergencia de emergencia entonces eso en cuanto al posconflicto yo seré en su segunda pregunta muy estricto en aquellos miembros de estas instituciones que excepcionalmente tengan vínculos íntimos o no poderosos o no con las organizaciones criminales como se llame para eso he dado también ya la instrucción correspondiente que seremos en materia sumamente estrictos y en eso los señores comandantes han compartido esa visión también mensaje para la persona que usted mencionó ninguno en especial en el día de hoy muchas gracias a todos espero verlos con frecuencia todos por un nuevo país paz equidad educación deseks y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete Gracias por ver el video.